.. Por ahí es, dice. Tranquilsi, manejándome! ¿está bien? hay un daño aquí de esa planulita jajaja eso es para hacer los animales para hacer todo el dueño son dos pasos militos ya por lo menos a veces diez minutos es la última la edad es cotidiana puede subir vaya saltista quiere parar el corazón jajaja yo prefiero hacer otras cosas para no me cuento jajaja ay santo dios santo fuerte maria saltista maria saltista jajaja jajaja muy amable chabu toda sala de una bolia jajaja jajaja y estas bolias en el agua no, no ahí hay hasta piedra para que te recies jajaja 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tomás, ya le va a dar un infarto a mí. ¡Ay! Despacio, Tomás, despacio. Respira así, abrí la boca. ¡Pero, no más se puede! ¡Pero! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pecado he cometido tan grave? Para estar pagando esta situación. ¡Pero! Tomás, no hay nada. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ahí estamos cerca! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí es, viejo! ¡Aquí es! ¡Ahí es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo así usted le descubre la cueva? ¡Así es! ¿Hace cuánto tiempo ya? Yo lo descubro el 19 de febrero del 2007. Y desde ahí ya lo está administrando usted. Así es. Pero recién está difundiendo todavía. Sí, sí, o sea, yo tenía que formular o ordenar la documentación de mi propiedad, ¿no? Y esto se ordena primero, pues, se pone en regla con... La base fundamental es el título de propiedad. Con el título de propiedad ya se tramita, pues, para su ACP, ¿no? Como área de conservación privada. Y, felizmente, ya me salió con el nombre de la Caberna de Leo mi ACP. O sea, que está protegida. El único sí que me demoró demasiado fue el título de propiedad. Casi tres años. O sea, el Estado peruano no te brinda ningún apoyo para agilizar tus documentos. Y más difíciles acá en nuestra región de Amazonas. Es muy embarazoso. Lo todavía lo adquirí con tres abogados. Desde el 2010 de noviembre hasta junio del 2013. Recién todavía me entrega. Es también por descripción adquisitiva y de dominio. No así, por COJOPRI. COJOPRI simplemente te otorga un simple certificado negativo, nada más. Pero usted ya ha venido trabajando ya, o sea... No, no, yo lo compré esta propiedad ya el año 86. Ha mejorado todo el acceso, todo eso. Sí, sí, todo, todo es mi trabajo. Pero antes que tenga el permiso ya la gente podía visitar la cueva, ¿no? No. No se puede. O sea, que el mío, la Caberna está registrada, está patentada. Y bueno, yo lo iba trabajando. Porque aparte de esto tengo tres cuevas más. Ah, ya. Que lo descubrí hace muchos años atrás. Sí, pero para decirlo que todo es difícil, pero nada es imposible. Que no has encontrado oro, plata, sí. Eso después lo cuento. Pues podemos buscar ahora. Ahora puedes buscar. Podemos buscar. Pero mira la hora. ¿Qué niveles? ¿Cuántos niveles hay? Son siete niveles. ¿Se puede llegar a los siete o...? No, es imposible. Ya. ¿Cuánto de longitud? Tiene más o menos como dos kilómetros de caminata interna. Ya. Se necesita mínimo un día para conocerlo todo. ¿Qué se ve? Estalagmitas, estalagmitas. Hay estalagmitas, estalagmitas, estalactones. Pero hay formaciones diversas. Ya. Que tienen formaciones perfectas. Casi perfectas. Nosotros venimos más porque queremos ver animales raros. Arañas. ¿Hay eso? Hay arañas. Puede haber una araña. No hay arañas. Porque acá se levantan las arañas. No conozco la araña. No conozco la araña. No conozco la araña. No tendrás mujercita. ¡Ay! O sea, no hay murciélagos, nada. Ni esos pájaros guacharos. No, no guacharos. No. Es completamente limpia. Es limpia la caverna. 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 O sea que la caverna... Es limpia la caverna. Es limpia la caverna. Simplemente es un lugar de belleza natural. Donde nunca se encontró restos. Solamente hay minerales. Minerales. Después no hay formaciones naturales. Y después es completamente limpia. Perfecto. Sí, completamente limpia. No percibes un olor que te moleste. Usted lo mantiene así. No. Así es. Es natural. Es natural. Porque... No ha hecho ninguna alteración adentro. No, no, no. Yo conservo natural. Tal como fue encontrado. Así, así. Y lo cuido si es posible con mi propia vida. No permito que nada se... ¿Y qué haciendo el encontrado? ¿Yendo a caminar o...? No, no. Yo te voy a decir una cosa. Que a veces en la vida de los hombres, Dios da muchas oportunidades al hombre. ¿No? Pero a veces el hombre no lo sabe... No lo da importancia. No lo sabe aprovechar esas oportunidades que Dios... No lo está valorando. Lo pone en nuestros caminos. Por ejemplo, hay tantas revelaciones que Dios te lo da en las noches, en tus sueños. Pero nosotros no tenemos, pues... Vamos a decir, eh... No nos damos ni siquiera el menor tiempo de agarrar un papelito, una plumilla... Anotar. Y anotar de tus sueños que tienes en la noche. ¿No? Al siguiente día te despertas y no sabes ni qué soñar. Te desolvidamos. ¿Usted, usted soñó? Sí. Son revelaciones que Dios te lo... Que lo... Que Dios te lo da. Te lo da, sí. Importante es de los sueños. Mi esposa tenía un tío en Huambo. Todo lo que soñaba, a la hora que soñaba, se levantaba a anotar, dice, en un libro. Un cuaderno. Sí. ¿Tu tío? Inteligente. Muy inteligente. Que nos olvidamos. Cualquier aragán no lo hace. ¿Y cuántas veces en el suelo nos revelan? El aragán no lo hace. El aragán a veces ni se levanta a orinar hasta que con las ganas de orinar ni lo se levanta. Se orina su cama, ¿sí? Se orina su cama. Se orina su cama. Si se ola, no acuasar de la piel. ¿Ah? Sí. Ah. Un par del coche. Sí. Un par del coche. Ven, viven en la selva. Sí. O hijo. Ven, ven. Ya sé, ya sé, ya. Llámame. Dame un par de pasitas. No te pierdas nada. Abre el dedito. 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 Tápalo. Para que te agarras mejor. No vas a estar cuidando una cosa y te vas a caer. No, esto, esto está hondo, ya ven. Mi respeto. Acá es grande. Ya estoy llegando a la parte grandota. Cuidas cabecitas acá. Despacito, no se apresurma. Voy a poder filmar. Miren, ven acá. Acá. No, ven. Bájate más acá, amigo. Acá es grande, ya ven. Te pones en la parte grande. Ya, te pones en la parte grande. Mami, chavo, ven, es lindo. Lindo. Que venga la señora, ¿por qué se queda? Mami, chavo, es lindo. No quiere venir. No quiere venir. Te pongo luz más grande. Si, por favor. Ahí está. Pucha ese. Por favor, yo iba a traer mi luz, pero... Tacón así, ah. Que va. Viejo. Ven. Ahí está. Venga, vengase. No saben lo que se van a perder. Ahí está. Oye, lo que es a peores, mamá, mamá. Mami, chavo, no va a querer venir. Muy lejos, esa fue la excelera. Con cuidadito, con cuidadito. Yo te estoy poniendo luz, mamita. Venga, esta maravilla, mami, chavo. Mejor esta linterna no quisiérame estorbe, no puedo ni agarrar. No, con una mal tranquila. Yo te recibo, yo te recibo. Ya, ahí está, pero está solita ahí. ¿Por dónde voy? Por ahí. No vas a poder. Por aquí. Ya, espera, espera. Ahorita voy a traer la cámara, espera, tápalo bien, ahorita voy a traerlo. No, procura pasar. No va a pasar, no va a pasar. No, no va a pasar. No, si yo meto ahí, el doble, el triple de él yo meto ahí. Ya, acá está más ancho ya. Si más gors, dice, entran. No es nada por lo que yo meto acá. Tomasito, ponte de espalda y bájate. Ponte un poco más, profe. Sí, 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 está alumbrando, está alumbrando. Estoy alumbrando, amigo. Así, así, Tomasito. Ay, qué lindas, ahí también. ¿Has entrado, William? Me ha tocado. Cuidado, cuidado con el lente. Si más gors, dice, entran. Señor, por la mutiluya hay uno parecido a esto. Sí. ¿Has visto? Sí, conozco. Ahí se entra con botas. Es suyo. Ese es húmedo, pues. Agua, corre. Se han entrado con unas botas en pardo. Ahí agáchate, amigo, agáchate. Ahí pon la mano derecha sobre esa roca de ahí, ve. Sobre esa roca de ahí. Gracias a Dios no tiene cuernos tranquilos. No, no, no. No, 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 no. No, no. Mami, chavo, tranquilo, ve. Ya tienes, ¿eh? Ya, profe, va a hacer. Ya tienes, ¿eh? ¿Qué sentimos? No, 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 no. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos? ¡Mami, chavo! ¿Qué sentimos? Mami, chavo, chavo. Me voy a hacer que se moviere a pasar de los años. ¿Puera? Ya, para llegar a la siesta. Ahí está Dios. Ahora vas bajando así para acá. Pone la mano derecha ahí, en la roca. Hoy gira el cuerpo así por acá. Baja la cabecita. No pongas la mano arriba ya. Gira el cuerpo así por acá. Castiga la rama ya. Y otro poco de sapo. Mucho sapo. El otro mucho sapo allá se queda. Baja más a tu amigo, baja más. Porque contigo hay que llegar como sea a la columna. Tengo una columna muy, muy hermosa. Ya, ya, por favor. Ahí está. Más grandecito. Observa acá el estalactón, estalagmitas. Ese es el estalactón. Sí, el estalactón. Al fondo. En la pared. Ah, sí. Ay Diosito mía, qué maravilla. Ahora. Ahí, ahí. Esto. ¿Tienes al techo arriba? Sí, sí, sí. Qué hermosura. Ahí, ahí queda, ahí queda. Ahora vamos allá. Es como un tistán y un corazón. A cada segundo cae una gota. Está alimentado por un, por una estalactita tan pequeñísima. ¿Ya? ¿Ya lo hiciste? Espera, espera. Eso es tipo un corazón, ¿no? Sí. Es como un tictán y un corazón. A cada segundo es una gota. ¡Pah! Ay mía, qué lindo. Eso le va a poner. Sí, hay muchos. Ahí tenemos algunos cuarzos que brillan. Ahora miren esa pequeña cascadita arriba donde está mi luz. ¡Ay, qué lindo! Una cascadita muy bonita. Un bracito muy bien. Ahora observen acá como piedras cortadas. Y no son cortadas, es natural, completamente natural. Observen. Ahí tenemos el botín de la novia para cualquier matrimonio. Ahí está. Ahí está el botín. Ahí está. Ahí está el botín. ¿Viste el botín? ¡Ay Dios mío! Un poquito más. Un poco más. Sí. No está bien. Acá tenemos el cisne acá, miren. Todo esto acá el cisne. Sácalo todo. Acá está el cisne acá, miren. Este de aquí. Esta es la cabecita, el pico. Ajá. Sí. Acá. Este es el ángulo. De acá se ve. Ve. Ya lo tomaste eso, ¿no? Ya. Es una cabeza perfecta, miren en la cámara. Ajá. Ya, subo, sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Si te bajarías un poquito, acá tenemos como una lengua, miren. Ajá. Acá tenemos como un camello acá. Sí. Ahora bajamos un poquito más. Tenemos acá un hipopótamo. Ahí está, miren. Ahí está, miren. No está bien. ¿Lo ven? Qué lindo, ¿ves? Ahí en las estalatitas deja algún ratito tu luz. Ahí está, amigo. Ahí, ahí, ahí. Si no, no se va a poder. Excelente. Tenemos estas alatitas, estas alamitas, bien bonitas, miren. Ajá. ¿Qué está dentro? ¿Dónde está? Ah, y aquí está. La cámara lo perfecciona. De acá es, amigo. Este es el ángulo de acá. De ahí no lo vas a sacar al pavo. ¿De dónde está acá el profe? Ahí sí. Por acá. Ahí está. Ah, ahí está. Qué bonito. Ahí está. Ok. Ahí está, pero empieza de abajo y sube despacito. Ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es otro color. Es otro color. Es el blanco. Se parecen las torres gemelas, mira. Ah, ahí está, sí. Pero puede filmar, pero si no. Es ese. Ahí está. Ahí está, lo más allá. Un blanco. ¿A qué es el blanco? Un blanco, un blanco. Un blanco, qué le estás hecho aquí? Qué le estás hecho aquí. Aquí está, mi de aquí. Desar. Sí, cumplir su deseo va a revisar. Déjala ahí tú. Y también te lo vas. Ahí, ahí, ahora dime, acá esto es de acá, disculpa maestro, acá me acabé, acá, ahí, ahí quietito tu luz, ahí muy bien, ahí está, un ratito ahí tu luz. Gracias, gracias, descanse, descanse, descanse a ti, descanse a ti, descanse a ti, descanse a ti. Tomás Marzano, tienes él, pero eres valiente profesora, pero llevas también un recuerdo muy hermoso, y tienes unas fotos bien bonitas. Ojalá pues, una vez que salgan las fotos, dime, ¿qué? ¿Quieres que te reciba? Espera, 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 espera. Espera, 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 que salgan, que salgan, esperate, esperate. Ya, la cierran. Ve, tu bracito. ¿Qué hiciste? Ay, Diosito mío. ¿Qué dicho que nos vas a hacer? ¿Qué hicieron ese hueco? Este le echa llave. Ay, este le echa llave. Bueno, le llamas a él esta tarde. Ay, hay que ayudarla. Ay, hay que ayudarla. Chabuqui. Chabu, dame tu mano. Chabu. ¿Qué? ¿Toma? No, lo tomo yo. ¿Por qué no me stés? Tomé, diáltima, ¿toma tiempo? No, 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 no. No, 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 no.